También podríamos nosotros ver, aparte de esta cinta de opciones, a la izquierda las páginas en las cuales estamos trabajando. Si nosotros no queremos ver esto y queremos ver solamente la hoja donde nos encontramos, podemos venir a Vista. Y en Vista, por ejemplo, esto de navegación de página lo destiqueamos, entonces ya no se encuentra. Luego tenemos en la parte central lo que es la hoja de trabajo o área de trabajo. La hoja de trabajo siempre viene en blanco y acá tenemos, por ejemplo, el resto del fondo en el cual nos dice que es lo sobrante y los márgenes externos fuera de la hoja de trabajo. Por naturaleza, la hoja blanco corresponde a que la impresión generalmente es mediante CMYK y no RGB. CMYK es una especie de formato de impresión especialmente relacionado a la papelería en la cual el blanco ya viene por defecto, el cual sería el color de la hoja mismo. Entonces, por eso viene el color blanco. Luego en la parte inferior, totalmente inferior, tenemos acá, por ejemplo, cuántas páginas contamos la información. Acá, ubicación del objeto. Acá tenemos el tamaño del objeto que estamos nosotros utilizando. Por ejemplo, si pongo acá, insertar cuadro de texto. Voy a poner ejemplo. Si yo hago clic sobre el borde, acá tengo, por ejemplo, la ubicación del objeto. A 4 centímetros, 4.8 centímetros de lo que es superior, desde la parte, por ejemplo, acá, izquierda, de acá, desde este borde hasta aquí. Y 2.4 desde la parte superior hasta aquí. Si yo totalmente a la izquierda me voy, entonces está, por ejemplo, con menos 0.04. Voy a ubicar totalmente al borde, entonces ahí yo ya tengo 0%. Y desde la parte superior hasta el objeto que estoy manejando es 2.54. Si yo lo subo totalmente, entonces ya tendremos 0.0%. Entonces, esa es la manera de saber exactamente dónde nos encontramos ubicados. Por ejemplo, voy a hacer una duplica de este elemento, por ejemplo, con control y arrastrando. Ya lo he duplicado. Si yo quisiese alinear esto con esto de manera manual, aunque se puede hacer automáticamente seleccionando ambos. Pero si quisiera hacerlo de manera manual, por ejemplo, acá me indica que este objeto desde la parte superior hasta este borde es de 3.57. Entonces, el mismo tuviera que arrastrar saliendo. Entonces, cuando me encuentre en 3.57 lo suelto y yo estoy seguro de que tiene la misma distancia ambos elementos hasta la parte superior de mi hoja de trabajo. Entonces, tengo la certeza absoluta con esto. A pesar de que, gracias a las guías inteligentes, ya me muestra, por ejemplo, cuando yo arrastro, me muestra una línea punteada color rosado. Entonces, yo ya sé que está alineado ambos. También luego veremos la alineación de cada uno de estos objetos. Acá hay que alinear. Cuando voy seleccionando ambos con Shift o con Control. Entonces, puedo alinear en la parte superior, perfectamente alineados, tomando como punto de referencia el más alto hacia arriba. Y acá me veo que la distancia es la misma. Luego tengo, aparte de ello, acá la ubicación. Tengo aquí el tamaño del objeto. ¿Cuánto por cuánto es exactamente? Entonces, a medida que yo voy, por ejemplo, moviendo, vamos en la parte inferior viendo cómo se mueven los tamaños. Entonces, para tener la certeza de que ambos son del mismo tamaño, por ejemplo, puedo hacerlo de manera manual y tratar de ubicar exactamente el mismo. Entonces, de ese punto lo vamos a poner hasta ahí. Si en caso, de manera manual no deseo hacerlo y deseo hacerlo de manera un poco más exacta y personalizada, cuando yo elijo el objeto, acá en formato me aparece y acá puedo hacer, por ejemplo, y directamente poner la distancia a ambos y está totalmente el mismo número. Luego tengo acá para una vista, por ejemplo, que sería la cual estamos trabajando y otra vista en esta parte un poco más de lectura. Esto es un poco más de escritura y acá tenemos el tamaño. Puedo hacer más pequeño el área de trabajo o más grande, pero esto no representa que los elementos se me van a hacer más pequeños. Solo la vista nada más. Los elementos se siguen manteniendo el mismo tamaño. Y si quiero personalizar la vista, hago clic donde dice 100%, por ejemplo, o acá. Entonces, me muestra toda la página y acá donde dice porcentaje, simplemente lo aumento y puedo venir en vista y puedo trabajar con estas opciones. Entonces, lo mismo quedaría en la parte inferior, pero acá está mucho más personalizado en vista y en esta parte porcentaje. Muy bien, hemos visto el interfaz de lo que sería Publisher. Vamos a ver ahora todo con lo cual contamos. La primera pestaña es Inicio. En Inicio vamos a dar una repasada muy rápida porque gran parte de estos elementos ya podemos haber conocido de otros programas de la Microsoft como el Word o el PowerPoint.